Hola gente como estamos, espero que estén muy bien, de lo mejor el día de hoy seguimos con noticias del ídolo Sin antes decirles que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos para seguir creciendo Muchísimas gracias por los 1200 suscriptores, de verdad es un crecimiento muy increíble en poco tiempo Y estoy muy agradecido con ustedes, esperemos seguir así y nada, empecemos con el video Noticias calientitas de Barcelona, noticias calientitas del ídolo del Ecuador Sin antes decirles a todas las mujeres que nos estén viendo, ya sé que es un poco atrasado pero igualmente feliz día Feliz día amigas queridas y que más bonito una mujer es más hermosa cuando es del Barcelona Ahora si sigamos, empezamos con noticias muy buenas, empezamos con noticias de nuestro goleador, nuestro joven goleador Nuestra promesa goleadora Leonardo Campana que en una entrevista él había dicho que su abuela lo quería llevar a Europa Sin embargo él dijo que no, él quería quedarse acá en Ecuador y triunfar con Barcelona y eso es de verdad Muchísimas gracias señor Leonardo Campana, Leonardo Campana tiene la amarilla bien pegada Y bueno, así que es un orgullo, un orgullo para nosotros, para todos los hinchas barcelonistas Que Leonardo Campana quiera estar en Barcelona Las entradas para el partido Barcelona contra Católica que se jugará este domingo, o sea el día de mañana A las 4 y cuarto ya están a la venta Pues están las localidades a 5 dólares la general Y hay la promoción de mujeres y niños en General Norte Y en tribuna, si más no me equivoco Mujeres y niños entran gratis con un boleto comprado O sea que es bueno, es una super promoción Así que mañana a llenar el Monumental a decirles que estamos ahora más con Barcelona que nunca Barcelona está atravesando por problemas increíbles Entre cuentas, entre Ceballos, entre Alfarito y entre Álvarez O sea es jodida la cosa, jodida la cosa Alfarito Ya no pertenece a Barcelona, antes dirigía las formativas pues ahora ya no, ni eso Y qué pena, qué pena que Alfarito se haya ido porque No sé, teníamos mucho cariño a Alfarito Ahora bueno, ahora ya están buscando un nuevo Persona que se encargue de las formativas De igual manera contra Álvarez La pelea de Ceballos y Álvarez es grande O sea es complicada Se podría decir así, ¿por qué? Porque han salido que sí que Álvarez está poniendo en duda las deudas O el presupuesto, las deudas de Barcelona Cuánto gastan Y bueno, Ceballos también le respondió Que lo trajeron a Arroyo por el mismo motivo Que era Arroyo o Ceballos Jr Y que por la insistencia de Álvarez lo trajeron a Michael Arroyo O sea, están ahí Creo que Álvarez quiere ser presidente de Barcelona Cuentas quiere ser presidente de Barcelona El Ceballos dijo Dejó abierta la posibilidad para una posible reelección Y bueno, nosotros no sé cuál será la mejor opción Sinceramente no me gusta ninguna de las tres Esperemos sigan habiendo más candidatos Y pues la mejor opción siempre para Barcelona Siempre porque bueno, es lo que más ansiamos Barcelona va a ir con todo ante la Católica Creo que el señor Guillermo Armada ya se dio cuenta De los errores que ha estado cometiendo Sobre todo en el anterior partido Y los corrigió Un equipo puede tener muchos errores Es un partido, o sea, no hay que matarlo Barcelona puede alzar Si yo estoy confiado de que se va a alzar Y con confianza vamos a retomar A esos primeros niveles Lo que decimos que ahorita estamos sextos Pero son partidos iniciales Barcelona iría con Vanguera Con Arriaga Digo, sí, con Arriaga Y aquí la sorpresa Iría Aymar O sea, iría Aymar y Arriaga En vez de Torres O no se sabe si va a ir Torres o Aymar Pero bueno, se está especulando mucho Han probado el técnico mucho con Darío Aymar Que vaya de titular esta semana No sé cómo lo vean ustedes Díganme su opinión acá abajo Yo lo veo bien Pero también mal Porque, o sea, no por un partido Los van a matar O los van a quitar la cabeza A los defensas que son titulares Como Arriaga y Torres Yo creo que hay que seguirles dando continuidad Pero bueno Si Aymar está en mejor nivel Que cualquiera de los dos Póngalo, señor Armado Póngalo como si Herrera Herrera Bueno, ya después vamos a hablar Como si Herrera también está O como si Frickson de Razo También está en mejor niveles Póngalo Porque necesitamos a los mejores Va a ir Castillo Va a ir Beder Como siempre Aquí la sorpresa Va a ir Márquez y Pérez Están diciendo que Márquez y Pérez Van a ir de titulares El día domingo Yo lo veo muy bien Que descanse también el enano El capi El equipo El más querido El enanito Como lo queremos Bueno, va a ir Stalin Caicedo Va a ir El y Esterilla Y bueno, aquí la sorpresa No sorpresa Es algo que estábamos pidiendo Hace ratísimo Washington Vera En vez de Christian Alemán Gracias, señor Armado Gracias Y una cosa más Están especulando mucho Y según lo habían probado A Leonardo Campana Para ponerlo de titular En este partido Yo no sé Si todavía debería De ser el titular Ya Si ya debería De ser el titular Yo creo que deben De ponerlo a Angelo Quiñones Claro, hacerlo jugar Al señor Campana Pero Poco a poco Creo yo Creo yo Pero si es la decisión Del señor Almada Pues Ojalá Lo haga muy bien Y nosotros Pues qué felices Verlo al Gran Campana Jugar Almada rechazó A Jefferson Orejuela Estaban diciendo Muchos Ex directivo Aquiles Álvarez Habló Súper Súper Muchas cosas O sea Dijo que Almada Prefirió a Zamora En vez de Jefferson Orejuela Yo lo veo muy bien Yo lo veo muy bien Porque Jefferson Es un jugador Sobrevalorado Juega muy bien Yo no puedo Negar eso Juega muy bien Pero cobra mucho Y nosotros No tenemos Mucho dinero También dijo Que Jefferson Montero Iba a venir a Barcelona Estaba contento De venir a Barcelona Sin embargo Por tema económico Como siempre Pues Fue al MLA Eso estaban diciendo Equipos europeos Por los jóvenes De Barcelona Campana lo quiere El Manchester City Increíble Y nuestro amigo Edwin Valencia Con solo 16 años Creo que tiene Si mal no me equivoco Lo quiere el Barça de España Increíble Increíble Las formativas Yo creo que Alfarito Debía de seguir ahí Al mando Pero sin embargo No se dio No se puede hacer ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Barcelona no jugará En Estados Unidos No jugará En Estados Unidos Ya que la La liga De Estados Unidos Le negó Y dijo que no Que no van a poder jugar Que un amistoso sí Así que Se descarta totalmente El partido en Estados Unidos Eh Esperemos que Se pueda jugar otro día Por deleite Y por Más que nada Por Que se vea Embellecer el torneo ¿No? Se estaría definiendo ya Las elecciones Eh 16 de marzo Sería La convocatoria A la asamblea Y ahí se definiría el día ¿No? De cuándo serán Las elecciones Para presidente De Barcelona Tanto Marcos Caicedo Como Oscar Estupiñán Están lesionados Oscar Estupiñán Está haciendo Trabajos diferenciados Pero Marcos Caicedo Sí totalmente Está lesionado Tiene una complicación En su pierna izquierda Entonces No lo dejará jugar En torno a dos semanas O sea Hasta que se acabe Este mes Una pena Porque estaba Recuperando el nivel Eh Marcos Caicedo Pero bueno Ya no se puede Hacer más Robert Herrera Totalmente Habilitado Total Bueno Habilitado No Totalmente Recuperado Y listo Para jugar Esta orden Es del técnico Y pues Qué bueno ¿No? Qué bueno Que Ya Ya podamos Contar con El defensa Que se lesionó En el anterior partido Contra defensores Sporting Peñarol Entrenó En el estadio Monumental Sin embargo No obtuvo Un buen resultado Qué bien Por la liga Que es un equipo Ecuatoriano Felicidades Y nada Nosotros A darle Seguir pensando En otras cosas Esas han sido Todas las noticias De esta semana Espero les hayan gustado Si les gustó Regálenme un me gusta Así Muy 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 grande Que de verdad Me ayuda mucho A seguir Y me motiva Cada vez más No olviden Suscribirse Y compartir Con sus amigos Y nada Los quiero Adiós